En el siguiente ejercicio utilizaremos toda la superficie del terreno de juego. Como podéis comprobar, trabajaremos el juego real con dos equipos en una disposición táctica de 1-4-4-2, en este caso con dos medios centros y dos delanteros centros, aunque este tipo de ejercicio se puede adaptar a cualquier sistema de juego de cualquier equipo que quiera realizar este ejercicio con las siguientes normas. Vamos a focalizarnos en la línea de 4 de atrás. Vamos a hacer un partido con las siguientes normas que ahora explicaremos para trabajar sobre todo la coordinación de la línea de 4 y al mismo tiempo todos los aspectos defensivos que pueden ayudar al equipo que en este caso no tiene la posesión del balón. ¿Cuál será la norma que vamos a introducir? Se juega un partido en el que cuando el balón, poniendo por caso que lo tiene el equipo amarillo, está en zona de creación y el pase va hacia atrás, hacia zona de iniciación de jugada, en este momento la defensa del equipo rojo debe estar por delante de la línea de color negro y el equipo amarillo tiene que lanzar buscando las espaldas. ¿Qué provocamos? Provocamos que los cuatro futbolistas, en primer lugar, se perfilen bien para realizar los despejes, la segunda línea defensiva esté atenta a segundas jugadas y también provocamos para el equipo atacante esos desmarques de ruptura que en caso de conseguir recibir balón y zafarse de la defensa podrán realizar el uno contra uno contra el portero sin oposición. Si se consigue dar este pase y la defensa no es capaz de interceptarlo, dejaremos que finalice la jugada. Si quieren ver más vídeos de este tipo, sigan consultando nuestro canal de YouTube Fútbol Dinámico.